¡Qué buenas, héroes! Estamos en un nuevo vídeo y hoy, chicos, nos encontramos en un vídeo muy, pero que muy épico porque hoy estamos en Minecraft y estamos con Nachete. ¿Cómo estás, compañero? Estoy muy bien, brother. ¿Y tú? Muy, pero que muy, 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 muy bien porque hoy, Nacho, vamos a hacer una locura. ¿Cuál? Voy a pedir la cifra de likes más grande que he pedido en mi vida. ¿Cuántos? 0,2. Si llegamos a 0,2 likes, Nachete se rapa. ¡No! Por ejemplo. ¡No, Nachete Pelón, no! ¡Nachete Pelón! ¡No! Bueno, estamos primero en un poblado, vamos a saquearlo y sí, como habéis visto en el título, pescar da diamantes. O sea, estaréis algunos diciendo, Dagar, ¿pero cómo va a pescar da diamantes? Pues no lo sé ni yo, pero de verdad que es épico. A ver, pescar nos va a dar objetos aleatorios, ¿vale? Este es un datapack que básicamente ha creado un creador de datapacks, que es un genio. Y pues básicamente vamos a comprobarlo ahora mismo, ¿vale, chicos? Así que vamos a venir por aquí. ¡Uy, Dagar, hay fiesta aquí, es domingo, mira cuánta gente! Ya ves, espérate, mira, pero vamos a hacer esto, atento. ¡Cuidado! ¡Acá ahora sus casas, hombre! ¡Toque de queda! Ya está, para sus casitas. Aunque bueno, en verdad no deberíamos de mandarles a sus casas si les vamos a robar, Nacho. Ahí no somos muy listos, ¿eh? Toma, Dagar, un mapa, tío. Vale, tengo pan, manzanas. ¿Sí? A ver. ¡Córelo! Ah. Ah, que está chulo, mira la aldea, es el mapa de la aldea. Es el mapa de la aldea, sí, 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 es el GPS. Oye, Siri, cuéntame un chiste. Te cuento el chiste del sodio. Nah. Porque sodio es nah, qué bueno. Qué chiste va malo. Sí, Siri, oye, Siri. Oye, Siri. Cuéntame otro chiste. Un esqueleto entra en un bar y dice, por favor, póngame algo de beber y una fregona. No lo entiendo. Pues, Nacho, estos aldeanos son más pobres que nosotros, ¿eh? O sea, nosotros veníamos a robarles y son más pobres que tú y que yo, ¿eh? Ya. O sea, esto es muy, pero que muy triste. Pues, bueno, vamos a pillar madera, ¿vale? Tú pilla toda la madera que puedas, Nacho. ¿Eso es madera? Sí, sí, esto es madera, compañero, ¿no lo ves? Lo que pasa es que es madera calva, como tú. ¿Vale? Pillamos todo esto. Es verdad. Trunco de rubles y me ca... Pero yo es la primera vez que veo esto en mi vida. Claro, tío, no sabías que ahora calvo, tío, la madera y todo, ¿vale? Voy a colocar esto aquí y vamos a hacernos palos, ¿ok? Me voy a hacer palos y hazte una espada, Nacho. ¿Una espada? Una espada para hacernos la caña mágica. O sea, esa caña mágica nos va a hacer pescar diamantes, nos va a hacer pescar... ¿Pero la haremos de piedra? De todo... ¿Qué más da? No hace falta hacerte una de piedra, Nacho. Ven conmigo, compañero. Ah, vale, espera. Pues voy sin más, ¿no? Claro, claro, mi pana. ¿Vale? Venimos por aquí. Esa es. ¡Hola! Y ya estamos en una mineshaft. Picamos esto. Ay, hay que pillar para... ¿Pero cuántas cañas pillamos, bro? ¿Pero cuántas? Pero, chaval, ¿cuántas antrochas? Chaval, ¿cuánto oro? Tú las antrochas y yo el oro. Sí, sí, sí. Uy, yo quiero antrochas. Bueno, Nacho, yo ya me salgo de aquí que tengo miedo. Ya tengo lo que yo quería, así que... Uy, una pillar para seis, yo creo. O sea, para tres cañas. Vale, Nacho, también te digo una... Uy, 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 uy. También te digo una cosa. ¿Luego echaremos un combate? No, 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 no he encontrado diamantes. Pero vamos, que lo que he encontrado también me gusta. Vale, nos vamos de aquí, compañero. Ya está. Hasta luego. ¡Hasta luego, Lucas! Por lo que nos haya tocado, sí, un combate, ¿eh? Exactamente, compañero. Así que ahora vamos a hacernos ya la caña de pescar, que va a ser la manera de obtener recursos en este vídeo. Vamos a crear esto por aquí. Madre mía, mis suscriptores estarán flipando con lo que tengo y dirán, Dagar, sos un canalla, por no decirle nada a tu amigo Bacho. Vale, ya está. Ya tengo la caña de pescar, Nacho. Yo tengo dos, incluso. ¡Hala! Me he hecho dos cañas, chaval. Pues vale, compañero. ¿De verdad que le dan cosas aleatorias al pescar? Exactamente. Te puede dar lo que sea. O sea, lo que sea. Y si te pesco a ti, brother, ¿vienes tú conmigo? ¿Me pescas el corazón? ¿Te imaginas que da...? O sea, literalmente puede darnos cualquier cosa. ¿Vale? ¡Ah, casi lo pillo! ¿Creo que he pillado un huevo? ¡He pillado un huevo! A mí no me va esto, no funciona. He pescado un huevo, Nacho, es paciencia. Bro, tienes que ser paciente. Ya me estoy poniendo nervioso. Míralo. Esto empieza a, digamos, llamar la atención. Mira, mira, mira. Te van a picar, Nacho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me han picao! ¡No me ha dado nada! ¡He conseguido otra caña de pescar! ¡Con suerte, Marina, Nacho! Oye, 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 oye. Que tener una caña de pescar, con suerte, Marina, y pescar cosas aleatorias, tal vez consigo así los diamantes, ¿eh? Oye, tío. Un bucle infinito, Dagar, ¿eh? No lo piensas, pero es increíble, ¿eh? Conseguir una caña de pescar. O sea, es una cosa... Sí, de una caña. ¡Madre mía, chavales! ¿Vale? ¡Y una pesc... ¡Ay! ¡Una galleta! ¡Una galleta, brother! ¿Qué es esto? Madre mía. A ver qué saco yo. Está... Está costándole, ¿eh? ¿Vale? ¿Se me acercan peces? ¡Ah! Lo quité demasiado rápido, tío. Yo solo sé del típico, tío, que si pescara, sería horrible. Yo de pequeño pescaba cangrejos en la playa. ¿Tú has pescado alguna vez cangrejos? ¿En la playa? ¿En la playa no hay cangrejos? Un frasco con experiencia. Bueno, sí. Solía haber una parte con rocas y tú te ibas a ir a pescar tus cangrejitos. No, los cangrejos son de río en España, chaval. Que no tienen ni idea. Bueno, y también hay cangrejos en el mar, Nacho. En la playa. Pero los de río son buenos. ¡Seis de oro! ¡Elitras! ¡Te ha tocado el objeto más chetao, naga! ¡Me ha tocado el objeto más chetao, de verdad! ¿Me acaba de tocar las elitras? ¡Míralo! ¡Míralo, qué chetado! Pero, colega, ¿qué es esto? A mí seis de oro, eh. ¡Cuidado! Bueno, sí. Me vas a comparar las elitras con seis de oro. Vale, vamos a seguir pescando por aquí. Mira, yo voy a ir a la cheta al fondo, tío. Dame algo, dame algo, dame algo. Vamos a ver qué saco yo. Yo creo, Nacho, que voy a sacar algo chetaísimo, eh. Ahora se vienen tal vez los diamantes o lo que sea. ¡No tengo! ¿Qué te ha tocado? Me ha tocado algo todavía mejor que lo que tienes tú. ¡Uh! Polvo de piedra luminosa. ¿Qué es eso? ¡Venga, hombre! ¡La de Notch! ¡La de Notch! Ya te he ganado el combate, eh. Yo tenía una normal y me lo estaba callando porque digo, ¡qué chetado es! Y a él le toca la de Notch. ¡Dar, mira! Ya bajó peces. A ver si pescamos a los puacalaos esos. Es verdad, tío. O sea, da cosas aleatorias, pero no da peces. Me siento estofado, ¿sabes? Me siento estofado. ¿Y si me tiro aquí con la esta? A lo mejor te pescas a ti mismo. Imagínate que ahora pescas un filete. Sería irónico, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ver qué sale. Por favor, tío. Quiero que salga algo chetado, chicos. ¡Ojo! Están picando. Vale, vale, vale. No llegan a picar. Uno de obsidiana, Dagar. ¡Buah! Te va a servir para mucho, ¿eh? Mira, yo lo lanzo lejísimos. Que así se pesca más. ¡Ya está! ¡Uh! Tres de Iron. Tres de Iron que me viene genial para una espada, chavales. Solamente podemos hacer cosas con lo que tenemos, ¿eh, Nacho? O sea, nada más. Ese es el challenge. O sea, yo pillé de antes ahí de la mina oro y hierro, pero... Bueno, a ver, si ha pillado algo de algo ahí, pues bueno, sí. De los cofres han sido. Y no toca nada, ¿eh? De ladronzuelo, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué saco? Vamos, Nacho. Se vino. Más tres. Tres de hierro más. Toma ya. Qué suerte. Me cago en la de este, me vas a ganar. Qué suerte. ¡Ah, la pila azuli! Bueno, a ver si ahora te suelta la mesa de encantamiento, ¿eh? Es que estamos ya cerca de que nos toque un diamantito, Nacho. ¿Vamos? Sí, sí. Una vara de Blaze. ¿Para qué quiero eso? Ja, ja, saludos. ¡Oh! Verruga del infierno, Dagar. Uy, uy, uy. Podemos hacer opciones, ¿eh? La de tu mamá. La verruga de tu mamá, jeje. La de tu jefa. La de la jefa. Uy, uy, uy. Una galleta. La de la chancletera. Vale, tío. Está aquí el calamar, tío. Yo la verdad no he entendido por qué los calamares tienen estos dientes ahí tan feos, ¿sabes? O sea, son horribles, tío. Vale. Vamos, Nacho. Estos no han sido los calamares, ¿de verdad? Lo saqué antes. Suelen tener como dientes, tío. Pero no sé, no de esta forma, ¿sabes? Se les ven más felices. Bueno, se está muriendo este calamar. Vale, galletas, tío. Me toca más rápido que a mí. Sí, pero para que me toque galletas no quiero que me toque. Mira, el saco de tinta. El saco de tinta me va a dar suerte para sacar ahora... ¿Qué es esto? Una estrella del Nether. Es que esto está chetadísimo, pero... ¡Oh, la caña de pescar! Pero es que está tan chetado que no te da... ¿Te da otra caña de pescar? Sí. Madre mía, Nacho, ¿eh? Este es el vídeo más raro que he hecho en mi vida, ¿eh? No tienen suerte, ¿eh? Es algo normal. Estamos haciendo un vídeo pescando en Minecraft, tío. ¿Qué nos pasa? ¡Un bloque de esmeralda, Nacho! ¡Un bloque de esmeralda! Joder, voy a dar el bloque de diamante entonces, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ¿tú no sabes que ahora mismo podría ir a craftearme a comprar cosas con los aldeanos? ¡Hala, no! ¡Es verdad! Pero un bloque son nueve, esmeralda. No sé si te llevas nada mucho. Vale, otro de redstone. Vale, Nacho, vamos a dejar el último minuto de pesca. Vale. Y con lo que saquemos, pues vamos a tener nuestro tiempo de craftear cosas de tal y de chetarnos. Vale, perfecto. Te voy a ganar yo, ¿eh? Lo tengo claro. No sé yo. Pues es que la de Notch, tío, es una locura, ¿eh? Vamos, por favor. Vamos, por favor. No sé. Eso es que viene algo bueno, ¿eh? Sí, una galleta. Pero, tío, ¿quién es el que ha tirado galletas al mar? ¿Por qué tiráis galletas al agua? Otra galleta. Telaraña. Uh, la telaraña puede ser muy buena para el combate, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede ser muy, muy, muy buena. ¿Vale? Por favor. Dale, broda. Mostrame un cubo de lava. Venga, sí, ¿no? A ver, a ver, a ver. Por favor, chicos. Por favor. Estos dos horas aquí para pescar, macho. ¿Vamos? No quiero ser pescador, tío. Me aburro. ¡Telaraña! Uh, te voy a ganar. Bloque de redstone. Vale, de obsidiana. El último, Nacho. Última pesca. Venga, va. Venga, que aquí se viene. El bloque de diamantes. El bloque de diamantes. No nos va a tocar nada. ¿Qué es? Un bloque de tierra. ¡Uy! Es que me niego. Yo tiro la caña de pescar al mar y que la encuentre otra. A ver, a ver, lo mío. A ver, Nacho. Díselo. 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 ¿Qué pasa? Uy, se viene algo grande, ¿eh? Se viene algo muy, muy tocho. Díselo. Díselo. Vamos. ¡Uh! ¡Qué susto! Vara de Blaze, tío. Casi parece el diamante. O sea, la cosa, chicos, es que podía tocarnos diamantes, pero no nos ha tocado nada. Hemos tenido muy mala suerte con los diamantes, ¿eh? Vale, vamos a chetarnos, Nacho. Y se viene ahora el combate épico. Eh, ahí hay uno. Ese tal vez vende cosas. Sí, señor. Venga. Albañil. Y es un albañil. ¿Qué te vende, Dagar, para construir? Pues cosas de albañilería. ¿Para qué quiero yo eso? Vamos a ver. ¿Qué me construyó? Un fuerte para que Nacho no me ataque. ¡Venga, Nacho! Vamos a pelearnos, anda. Vamos a darle. Ya me enojé. Venga. Pues el combate comienza en tres. ¿Dónde estás? Dos. Uno. ¡Go! Mantana de noche, madre mía. Cómo estoy deshetado, chaval. ¡Buf! Pégame, pégame. Yo sin problema. Yo sin problema, bro. ¿No te hago nada de daño? Que me confío. No, no, si me haces, si me haces. Buah, pero tú, obviamente, pues mucho más. Encima te conveé, chaval. ¿Cuánto te he dejado de vida, Nacho? A toda la... Bueno, me puedes matar. Me podías matar fácilmente, eh. Buah, si te pegaba muy rápido, sí. Te he conveado ahí, que flipas.